En este vídeo, que es el tercero de la serie de Webex, os voy a explicar un manejo básico del aula, es decir, cuando estáis emitiendo, cuando vais a reuniros con el alumnado. Entonces, a ver, ¿por qué estoy aquí? Entonces aquí era para recordar algunas cosas, fijaros que aquí tenéis vuestra sala, que esto también, si aquí inicáis una reunión, pues esta sería la sala que le podéis proporcionar a los alumnos, este enlace de aquí. Y bien, quería recordaros que siempre que accedáis a Webex hay que cerrar la sesión, ¿vale? He cerrado la sesión y recordad también que esta es la dirección de Webex, gveducacion.webes.com, ¿vale? Bien, pero lo que voy a hacer ahora es utilizar la aplicación de escritorio, ¿vale? Aquí la tenéis y aquí lo que pasa es que ya he iniciado sesión, ¿vale? Entonces aquí realmente lo que voy a hacer es, si le pulso aquí a esta rueda dentada y le pulso salir, me salgo de la aplicación, a ver, y lo que quería es enseñaros la aplicación, a ver si, vale, a ver, aquí, no, por aquí está la aplicación, pero yo me quiero, quiero cerrar sesión. Ahora, esto que voy a enseñaros, ¿vale? Entonces quiero que veáis aquí que aparece algo similar a la parte web, ¿vale? Es decir, tenéis que introducir aquí vuestro correo electrónico de Webex, siguiente, y ahora vuestra contraseña. Bien, una vez que estáis dentro, será similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Que está aquí, a ver, que se cargue aquí arriba, es que aquí, ¿vale? Y pues aquí, fijaros, si yo le pulso aquí a mostrar solo Webex reuniones, me aparecen las que tengo, ¿vale? Si le pulso iniciar en esta que tengo para lunes, planificada, pues ya estoy dentro de la sala, ¿vale? Bien, entonces lo que me tocaría ahora es, puedo iniciar el vídeo, no quiero iniciarlo, pero sí que le pulso iniciar sesión, ¿de acuerdo? Vale, aquí puedo silenciarme, aquí no me escucharían, y algo muy interesante, aquí en la parte, en la parte inferior, Bueno, por aquí una flechita, lo que tenéis aquí, bueno, aquí tenéis compartir y grabar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es a compartir, que sería, digamos, la parte más básica, ¿no? Si yo le pulso de compartir, si dais cuenta, yo tengo aquí también, esto que hay aquí es, pues tengo un Excel, tengo locura, blog de notas, una ventana al navegador, puede tener un PDF, podría compartirlo, y hablar sobre ese PDF, ¿vale? Pero voy a compartir pantalla entera, porque tengo dos pantallas, porque tengo dos monitores, ¿vale? Entonces, en este caso, con nada, a vosotros solamente os saldrá uno, hacerlos, que tengáis dos. Le pulso compartir pantalla una, y en este momento está compartiendo esta misma pantalla, ¿vale? Entonces, si yo aquí ahora, y busco un documento, por ejemplo, normas de ortografía type 2.pdf, el type sirve para hacer búsquedas avanzadas en Google, ¿vale? Que solamente va a buscar ficheros PDF, si hay un Docs, serían Docs, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenéis mi ortografía de la lengua española, pues pulso este y cargar PDF. Bueno, pues yo ya podría aquí explicar, desde aquí, ¿vale? Pues podríamos ir explicando cositas, pero me hace falta subrayar cosas, ¿no? Pues entonces aquí arriba, veis que tienes, ¿eh? Aquí donde está compartiendo esta pantalla, porque aquí aparece con una ventana, una barra emergente, que aquí tenéis anotar, ¿no? Tenéis una opción que es anotar. Si lo pulsáis anotar, aparece otra, otra barra emergente de datos, en la que tenéis de aquí un lápiz y tenéis dos opciones, pluma o lápiz. Si es pluma, lo que hace la pluma es, digamos, subrayar, digamos, ¿eh? Y si tenéis un lápiz, en este momento lo que estoy haciendo es con el ratón escribir, ¿vale? Si tuvierais una tableta digitalizada, pues con el lápiz que tuvierais, y si lo hacéis desde tablet, que es la misma aplicación, pues con el lápiz de la tablet, ¿vale? Y podréis escribir. Bien, se puede bajar esta anotación que habéis hecho pulsando aquí. Esto lo que hace es guardar, voy a poner anotación guardada 3, lo que hace guardar es una apertura de pantalla, ¿vale? Vamos a verla. Primero hay que... Ahora le enseño. Además, pues también, ¿qué más tenéis por aquí? Por ejemplo, una forma cuadrada, porque si queréis subrayar alguna cosita interesante, no subrayar, ¿eh? Resaltar, o podéis poner un cuadrado. Incluso podéis poner texto aquí. Escrito anot. Bueno, con el... Con el declaro, perdón. ¿Y qué más hay por aquí? A ver, esto es la flechita, está nada... A ver, sí, perdón. Ahí tenéis para poner notas. Esto es una línea, si queréis hacer una línea, ¿vale? Me interesa hacer una línea aquí, bueno, resaltar algo. Cuadrado, cuadrado que os he dicho antes, el lápiz, y luego que podéis borrar, ¿eh? Lo que hace es borrar objetos, ¿eh? Bien, ¿qué más? Ahora lo que es, le hago es, puedo, aquí yo a crucecita que la puedo, puedo pintar esa barra, vuelvo a poner un clic aquí, y podemos ver cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, está el chat, que podemos aquí enviar un chat, ¿vale? Uno que está en la sala. Aquí puedo ver participantes para pasar lista. Puedo grabar la sesión. Si le puedo grabar, puedo grabarla, ¿vale? No lo voy a hacer. Y luego, más, hay una cosa muy interesante, ¿vale? Que es cambiar fondo virtual. Esto os permite, no sé si me está viendo ahora, ¿vale? Ponerle un fondo, ¿vale? Para no enseñar, ¿vale? Os voy a pulsar aquí en uno, ¿ves? Para no enseñar, ¿vale? El fondo de tu habitación. Podéis difundar con los fondos que a vosotros queráis, ¿vale? Y es seleccionar uno. Puede ser que te pida que lo tengas que descargar y luego le pulsas aplicar. Bien. A ver, y vamos a ver alguna cosita más por aquí. Podéis silenciar a todos. Muy interesante. Le he pulsado a más. Desactivar ese silencio. O silencio al entrar, ¿vale? Y el resto, pues bueno, es investigar un poquito, ¿vale? No nos vemos esto. Y finalmente, aquí tenéis compartir. Podéis compartir cosas. Mi ventana, contenido, etc. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora realmente? Y podemos tener el uso ahora ya de ese que he compartido la pantalla, ¿vale? Tener el uso. Ahora he tenido el uso de la pantalla, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer ahora es, a ver, voy a, un momentito, lo que voy a hacer es, voy a abrir un PDF, ¿vale? Que estoy viendo ahora en pantalla, y lo que voy a hacer es, a compartir ese PDF, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, a compartir ese PDF, ¿vale? Y solamente comparto ese PDF. Entonces compartir ese PDF, pues este PDF, lo que podemos hacer, ¿vale? Es, pues, a ver, un momentito que se ve, bueno, esto ya lo que voy a hacer es, sobre este PDF y comentando cosas, ¿vale? Así que son unos apuntes, son unos apuntes. Ahora lo que hago es detener el uso. Y por último, quería también, a ver, aquí pongo, bueno, estoy, si no lo conocéis, pues bueno, una pizarra digital de Google, es de Google, hay otras que son naturitas, ¿vale? Entonces esta es muy sencillita el uso. Y nada, lo que quería contaros es que si abro una clase, pues nada, aquí tenéis la posibilidad, ¿vale? De escribir una sesión, lo que os comentaba, si tenéis una tableta, pues nada, aquí lo que podéis hacer es, pues, que podáis hacer clase a través de esta aplicación, ¿vale? Y además ya tenéis una tableta de la misma forma. Aquí es sencillita, pero bueno, para compartir clase con tableta está muy bien, ¿vale? Y además está muy bien porque se puede descargar PDF. Es decir, aquí tienes la posibilidad de ir poniendo pizarras, ¿vale? Es decir, cada una de estas sería una pizarra, digamos, y luego lo que hacemos es descargar PDF y subirlo a cualquier plataforma. En este caso, Aules, ¿vale? Oye, que esta, pues no, porque se va a cargar el tema de licencia, el tema de los derechos de autor, o el tema de la protección de datos, pues, bueno. Esto, como es para uso particular, pues, bueno, pero si no queremos cometer alguna irregularidad, pues, igual podemos utilizar alguna gratuita. En el podcast, por ejemplo, esta está muy bien, también, ¿vale? Bueno, ya tendréis que ir buscando algunas aplicaciones que os gusten y que no incumplan la norma de protección de datos, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!